¡Ale! Hoy de mañana salí a trabajar Esa muchacha me hace suspirar Tanto que dorada, tanto que dorada Te quiero ver, te quiero ver Tu mena, amores, niña Cosa que te puedo respaldar Tanto que entre tus redes, niña Tengo a cuidar con tus redes, niña Canta romántica, canciones, paz Esas canciones que me hacen soñar Es la más linda que tiene lugar La tejedora, paz La tejedora, paz Te quiero ver, te quiero ver La tejedora, paz 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 Todo mi empeño, pues, que llevar La tejedora, paz La tejedora, paz